... ...en Huelva los cielos estarán despejados o casi despejados... ...temperaturas sin cambios apreciables, vientos flojos a moderados del oeste... ...en la comarca de Doñana los cielos estarán despejados y sin riesgo de precipitaciones... ...vientos flojos a moderados del suroeste... ...en el norte ausencia de nubosidad o nubosidad muy escasa... ...no se esperan precipitaciones, temperaturas sin cambios apreciables... ...en la comarca de Landevalo los cielos estarán despejados y no habrá precipitaciones... ...vientos flojos a moderados del suroeste... ...en la costa ausencia de nubosidad o nubosidad muy escasa... ...temperaturas sin cambios apreciables... ...es una información avalada por la Agencia Estatal de Meteorología.